estoy transmitiendo desde el pentium 4 hewlett packard pentium 4 zb5000 voy a hacer o intentar hacer un directo el directo lo tengo en forma privada directo de youtube así que aquí le doy iniciar grabación ok antes cancelar en la configuración tengo un live stream a 2000 kbps es aquí en guardar cómo se da la la dirección o la información que me entrega youtube estudio cuando voy a arrancar el streaming y aquí está la clave en contenedor dice otros el nombre del contenedor que se utiliza es flb el codificador no tengo h 264 en el preset lo tengo en superfast y el codec de audio lo tengo a 64 quiero y continuar perfecto creo que había otro anterior atrás ok la el perfil de entrada dice ninguno se está grabando la pantalla completa que tiene una resolución de 1024 por 768 la tasa de fotogramas es de 10 10 nada más 10 fps aquí le damos grabar el cursor y en el audio dice que es alza y está por default source entonces de nuevo esta que ya le expliqué tenemos el contenedor flb el codec h 264 y el codec de audio es mp4 a 64 kilobits y estamos haciendo intentando hacer un streaming a 2000 kilobits por segundo continuar y aquí le haría y aquí le haría iniciar grabación perfecto iniciar grabación y se supone y se supone que aquí este es el monitoreo de la grabación ya estamos empezando al menos dice que la conexión es excelente perfecto ella apareció la imagen del directo aunque estoy en forma privada ok entonces estoy haciendo un directo con simple screen recorder utilizando una configuración que viene que esté en el canal de ITC LENOX xl ennox la estoy haciendo con simple screen recorder configurado a 10 fps y a una velocidad máxima de 2 kilobits por segundo el audio lo tengo a 64 kilobits ok entonces se supone que debo tener una música de fondo que la música de fondo la estoy reproduciendo la estoy si la música de fondo la estoy reproduciendo desde la terminal de comandos con mpg321 y tengo una lista que se está reproduciendo a una ganancia de 15 de la escala de 1 a 100 adicional a eso tengo aquí una cámara una pequeña cámara web pero esta está reproduciéndose a 3 fps que otra cosa tengo y el control de volumen lo puedo manejar para cambiar tengo un micrófono de solapa básico que está ingresando por la entrada del micrófono y el control de volumen lo puedo manejar con el control de volumen de pulse audio este es el control de volumen de pulse audio en la configuración no hay datos dice en la configuración en la configuración del control de volumen de pulse audio en el perfil dice estéreo analógico duplex en los dispositivos de entrada en los dispositivos de entrada aquí tendríamos el micrófono aquí estaríamos con el micrófono aquí tal vez mejoramos el audio el nivel del audio del micrófono aquí estarán los dispositivos de salida ok y en reproducción debo tener o aquí debería estar el mpg321 que sería alza plugin mpg321 alza playback y aquí le estoy reproduciendo le tengo una ganancia del 68% dice a menos 10 dB así que deberíamos tener un fondo y mi voz aunque este micrófono tiene un nivel demasiado bajo así que a este micrófono le tengo la máxima ganancia que me da el control de volumen que es de 153% aumentándole 11 dB según esto ok voy a ir al escritorio número 2 voy a dar un comando neofech estoy haciendo este directo aunque está en forma privada estoy haciendo el directo con Debian GNU Linux 11 en un portátil Pavilion ZB5000 que tiene un procesador Intel Pentium 4 Intel Pentium 4 de 2.8 gigas un solo núcleo la memoria RAM dice que en ese momento está consumiendo 383 megas de los 872 megas disponibles con un free menos H tenemos 378 megas la swap está en cero si doy un H top dice que estamos en la CPU está al 100% la memoria en 3.96 megas perfecto voy a dar salir en el monitoreo que tengo en el otro computador de cómo va el directo hay un error que dice que usa una frecuencia de fotogramas clave de 4 segundos como máximo los fotogramas clave no se envían no se envían con la frecuencia tendré que averiguar exactamente cómo cambiar esos fotogramas claves ok esta fue una primera prueba o una no sé creo que ya es como la quinta o sexta prueba el problema es que no me ha funcionado muy bien el audio aquí por ejemplo parece que se fue el audio de fondo ah no ahí ya volvió se escucha con bastante ruido ok digamos que esa sería una primera prueba vamos a detener el directo Windows F1 Windows F1 y abro Simple Screen Recorder vamos a ver vamos a ver o a us Gracias. Creo que se ha bloqueado. Aquí ya apareció. Simple Screen Recorder. Entonces le doy a... Leí tantas veces. No creo que no puedo abrir Simple Screen Recorder para detener el directo. Aquí ya está ok. Aquí le daría a guardar grabación. Ok, ahí se supone que ya terminó el directo. Estamos grabando un directo de unos 10 minutos, 9 minutos más o menos. Estoy cerrando todo en el Pentium 4. Y aquí en el monitoreo del directo que tengo en el otro portátil, me imagino que todavía se debe estar reproduciendo algo. Debe tener un delay de al menos un minuto. Ok, ahí creo que ya se detuvo el directo. Perfecto. Dice que terminó la... La transmisión finalizó. Aquí le podría dar editar en YouTube Studio. Aunque esto realmente sería en una media hora o una hora cuando ya esté disponible la grabación. Si le doy aquí editar no me aparece nada todavía. Podría quitar, cortar o algo así. Y aún no ha aparecido. Estas son todas las pruebas que he hecho. De los directos en privado. Y aún no se lo ha aparecido. Y aún no se lo ha aparecido. Y aún no se lo ha aparecido. Esta sería la última. Ok, esa sería la prueba del directo.